está crujiente por fuera y por dentro están super tiernos nada, prepara el chocolate o la lechita vale, hoy vamos a hacer roscas de canela y leche ¿vale? harina canela la levadura panadero un poquito de aceite la leche entera ya veréis que bueno va a salir lo movemos un poquito y ahora ya le echamos la sal y ahora ya vamos a que se una todo bien en la mesa y lo amasamos solo unos 7 minutos ¿vale? amasando podemos hacer descansos de 2 o 3 minutos porque 7 minutos es mucho ¿vale? pues ahora volvemos ya lo tenemos 7 minutos hemos estado amasando con reposos ¿vale? ya la tenemos elástica y bien amasada ahora ya que doble su tamaño y de aquí un poquito venimos vale, vamos a ver si ha doblado su tamaño como veis ya la tenemos hemos tenido 90 minutos ¿vale? vale, ahora vamos a hacer trocitos para hacer las roscas ya veráis que tiernas y que buenas salen hacemos así unos trocitos más o menos iguales ¿vale? vamos a hacer una aquí lo veis podéis hacer del tamaño que queráis ¿eh? a mí me gustan así gorcitos ¿vale? ¿se ve bien? así lo doblamos así y ya lo tenemos ahora ya lo ponemos en la mano ya las tenemos ¿ves? nunca salen iguales pero bueno ahora tiene que volver a doblar su tamaño ¿vale? así que de aquí un poquito venimos otra vez vale ahora a ver vale ya han doblado su tamaño han estado 60 minutos ¿vale? ahora le vamos a poner parece el dol sí, ¿verdad? un poquito de aceite los vamos a pintar con un poquito de aceite mirad parecen nubes mirad qué blanditos ahora lo que vamos a hacerle es ponerle azúcar y canela para que queden un poquito dulces y buenos y el horno lo tengo precalentado a 200 grados ahora lo pondremos vale vamos a ver vale ¿me veas así cariño? vale tenemos el azúcar y echamos la canela y ahora esto con azuquita y esto es un desayuno que vamos bueno o una merienda con un café con un chocolate pues ya las tenemos mirad qué bonitas han salido las hemos tenido 23 minutos ¿vale? cuando han estado bien doraditos pues vamos a servirlo vale pues mirad qué bonitos ha quedado vamos a abrir uno mira por detrás y todo qué bueno mirad está crujiente por fuera y por dentro están súper tiernos nada prepara el chocolate o la lechita y merendamos venga hasta otra hasta luego ¡pamá! ¡Gracias!